Bueno, como dice el título de este video, adiós a la naranja mecánica, porque le voy a cambiar el nombre al canal. La verdad es que muchos de ustedes ya me han dicho lo difícil que es ubicar mi canal en YouTube. Después de todo, con la película de Kubrick, la selección de fútbol de Holanda y todo eso, es complicadísimo localizar la naranja mecánica. Así que nada, estuve pensando qué nombre le podía poner y pensé desde el primer video y he dicho yo soy ese de la naranja mecánica. Y bueno, sacando la naranja mecánica se queda yo soy ese. Así que nada, seguirán teniendo mis videos, de hecho ahora estoy grabando uno para Costa Rica que saldrá dentro de poco. Y nada, me seguirán teniendo por aquí. Un saludo.